Vamos a hablar a continuación del caso Catanas. Y es que tenemos en estudios al exalcalde de la caso Mar Rocha, quien nos acompaña. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Julio. A todos, buenas noches a toda la audiencia de Abia Yala. Bueno, ya se ordenamos acá para... Bueno, hoy se presentaba una querella contra el alcalde. Sí. A ver, ¿cuáles son los antecedentes para ello? A ver, el día de hoy hemos concluido lo que el día jueves habíamos presentado una resolución ilegal que firmó el actual alcalde. Nos hemos acercado a la Fiscalía y hemos dejado la querella contra tres autoridades municipales. Está el sello de la Fiscalía. ¿Y por qué razones? A ver, el problema es que el alcalde de La Paz, junto a dos funcionarios municipales de la dirección jurídica, vulnerando el ordenamiento jurídico administrativo, emiten una resolución, la número 546-2012, de 4 de noviembre de 2013, perdón, de 4 de 2013, perdón, donde deciden y resuelven anular, revocar la clausura definitiva que un año antes había decidido y resuelto el subalcalde de la zona central, Ramiro Burgos. Pero además lo hacen después de haber fenecido los plazos legales para el pronunciamiento de la autoridad. La ley establece que deben pronunciarse en el término de tres meses y el alcalde se pronuncia en el término de 12 meses. Y acá ya operó el silencio administrativo negativo, es decir, lo que dice el artículo 17 de la ley de procedimiento administrativo, que cuando no hay pronunciamiento de la autoridad, la petición se considera negada. Entonces el alcalde no podía haber habilitado nuevamente a Katanas para que siga funcionando. Le correspondía confirmar la clausura definitiva. En el caso de explicar que es de un tema procedimental, el problema de la clausura fue por qué. Porque había una niña, descubrieron en una inspección entre el 20 y el 21 de julio del 2012, que una menor de edad, una niña, estaba siendo prostituida en el local. El informe de la alcaldía lo determinó. Y miren cómo ponen el peso, el derecho del dueño del Katanas frente al derecho de una persona que estaba siendo motivo y objeto de prostitución. Entonces, desde el punto de vista ético, moral, y fundamentalmente desde el punto de vista jurídico, no correspondía que el alcalde pueda revocar esa decisión. Eso significa que el Katanas debió estar cerrado desde 2012, hace cuatro años, no debería estar funcionando. No debería estar funcionando. Y el agravante es esto, ¿no? Esto nos preocupa mucho. Esto hemos presentado como parte de la confesión de la autoridad que hoy ya es denunciada. Acá pueden ustedes constatar, dice lo siguiente, el día sábado ha hecho una declaración el señor alcalde, no sé si pueden enfocar, dice, en 2012 y 2013, el gobierno autónomo municipal inició demandas de proxenetismo contra el dueño del Katanas. Es decir, si en 2012 y en 2013 ellos ya tenían conocimiento... Ya iniciaron la demanda. Y ahí iniciaron la demanda de que en ese lugar se cometían actos ilícitos. ¿Por qué permitieron y por qué anuló la clausura definitiva y permitió que Katanas siga funcionando hasta el escándalo que se ha desatado? Entonces, este es un tema que el alcalde y los dos denunciados más deben explicar a la población. Y no se trata de salir a descalificar a las personas o a tratar de desviar. Este es un tema delicado. El señor alcalde en esta decisión ha puesto en la balanza el derecho del dueño del Katanas y el derecho de una persona que estaba haciendo efecto de explotación sexual, pero además que es considerado como delito de lesa humanidad. Donde todas las autoridades deben impedir que este delito se ejecute y no facilitarlo como ha sucedido con este caso. Señor Rocha, de este caso que ha sido motivo para que se cierre definitivamente el Katanas en 2012, se abrió la investigación, el alcalde dice que hemos iniciado una demanda. ¿Se siguió una investigación? ¿En qué quedó si este era motivo? No, no se realizó ninguna investigación. La revocatoria permitió que el Katanas siga funcionando. ¿Se archivó aquello entonces? Seguramente, como, miren, el 2014, esta es una nueva resolución que yo he adjuntado a la fiscalía, la resolución macroistical número 233-2014, de 16 de junio de 2014, donde nuevamente se hace una clausura del Katanas, pero de manera temporal, por una falta grave, y la resolución dice así, también está firmada por el señor Burgos, artículo primero, en cumplimiento del artículo 50 del texto ordenado del reglamento municipal contra el establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas, se resuelve, y lo han señalado, se resuelve y dispone la clausura temporal, por el lapso de siete días de la actividad denominada Club Nocturno Muisquería Katanas, ubicada en la calle Ravelo número 2470, de propiedad de Johnny Núñez Rivera, con carnet de identidad tanto, correspondiendo al impedimento en forma temporal del funcionamiento del establecimiento por incurrir en una infracción catalogada como grave. Es decir, que esto... O sea, una infracción grave tiene una sanción de una semana. Sí, pero si el alcalde hubiese confirmado la decisión de la clausura definitiva, esto no es producido. Esto da muestra de que ya a partir de ese momento ellos observaban que ahí se producía este tipo de actividades ilícitas y solamente merecía este tipo de sanciones. ¿Cómo es eso de que funcionarios municipales, sindicados, no son funcionarios municipales, la alcaldía y sus portavoces en defensa de la institucionalidad han dicho que no, que esta gente que supuestamente está involucrada en asuntos oscuros con la gente de Katanas no figura en las planillas del municipio paseño? Mira, Julio, nosotros la demanda que hemos presentado el día de hoy ha sido por tres tipos de delitos, ha sido por resoluciones contrarias a la Constitución, ha sido por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. Sin embargo, también el día de hoy hemos hecho llegar una nota al fiscal adjuntando estas resoluciones para que coadyuvar en la investigación que están llevando adelante en ese problema que tienen sobre Katanas, pero la parte privada. Y yo he escuchado la anterior semana que hablaban de un funcionario que no existía. Y además lo negaron enfáticamente, como usted dice. Yo quiero señalar que el funcionario es esto. No sé si pueden mostrarlo. ¿Cuál es el nombre? Se trata de Jaime Mendoza Cabrera. Les leo, el cargo es técnico administrativo A. Lugar de trabajo, donde trabaja en el despacho Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana. Como eventual uno. Miren, en el despacho del secretario, es decir, el coronel Ramallo. Y creo que el coronel Ramallo reconoció, pero los otros lo negaron. El código de funcionarios es el 3156. El carnet de identidad es el 96, 93, 77. El tipo de ítem es el C. El número de ítem es el 2215. Y él trabaja en este lugar. Ha trabajado hasta el año pasado. Nosotros hemos tenido acceso a esto por los registros que tenemos en archivo, en el cierto personal. Y este es el funcionario al que se refiere. Pero este no es un tema nuestro, es un tema de quienes están en otro litigio. Nosotros nos hemos referido a una denuncia, a una crella, por delitos cometidos por autoridades en el ejercicio de sus funciones. Ahora, el señor Revilla dice que se ha actuado en el marco de la normativa legal vigente. Normativa legal vigente que ha parado las decisiones y las determinaciones que han sido asumidas precisamente por el municipio. ¿Cómo ve este tipo de explicaciones? Porque también ha dicho que se va a presentar y va a corresponder el proceso como tiene que ser. Y bueno, harán defensa, me imagino. Me imagino sobre el caso. Miren, la resolución de revocatoria que emitieron no correspondía, les dije a un principio. Se produjo el silencio administrativo que dice la ley. Adquirió Estado. No, expiró el plazo del alcalde para que se pueda pronunciar en el sentido que él quiera. Solamente debió hacer es confirmar la resolución de clausura definitiva. Pero lo grave es que hicieron después de un año. O sea, 90 días dice la ley del procedimiento administrativo y ellos lo hicieron en 353 días. Eso causa Estado. Es decir, que se ha operado, la decisión se ha confirmado no por efecto de la autoridad, sino por efecto de la ley. Por eso es que es un delito que es contra las resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Pero además, vuelvo y reitero, no es argumento un tema procedimental para dejar en indefensión un caso tan grave que se estaba conociendo, que era la explotación. O sea, lo grave es que era menor de edad. Era menor de edad, pero además está confirmado. Tenía 17 años, la menor era fuera de la Ciudad de La Paz, del interior, y tengo el nombre y la verdad es que no voy a decir el nombre. Les he dicho que no desde el día jueves, pero no correspondía. Si ustedes se dan cuenta, él forzó. Por eso es que es la resolución ilegal. Lo que correspondía era única y exclusivamente confirmar lo que había dicho a su falcaldía centro. Nada más. Es decir, ratificar la clausura definitiva. Ratificaba la clausura definitiva y el local Katanas seguía clausurado hasta el día de hoy. ¿No es cierto? Pero imagínense, el propio alcalde lo ha habilitado para que siga funcionando. No ha sido otro funcionario. Su resolución ha tenido efecto. Es decir, ha dejado sin efecto la decisión del subalcalde. La clausura definitiva ha quedado en nada. Entonces, eso es lo que está en debate. Nosotros, querido Julio y querida, hemos presentado esto y vamos a aportar con la información que deseen. Vamos a aportar con la información que quieran. No hay ningún problema. Hay una afirmación llamativa del alcalde que creo que vale la pena reflexionar. La prostitución en Bolivia es una actividad legal, pero los prostíbulos no. No. ¿Por qué en su momento, por ejemplo, 2012, cuando se produce esta clausura y esta reapertura, el municipio no toma la iniciativa de generar un debate para revisar la norma y además para empatarla? Porque no tiene sentido que estamos promoviendo la prostitución callejera y por lo tanto, por otro lado, los prostíbulos clandestinos que abundan en distintos barrios de la ciudad de La Paz. Hay una incongruencia muy grande. No sé cuál es su criterio. Pero yo creo que hay una contradicción muy fuerte allá. Si ellos son los que otorgan las licencias. Claro, las licencias. Pero además, o sea, llama la atención que a este local lo habían otorgado como whiskería. Si todo el mundo sabe cuál es la función que cumple este local. Entonces, es una contradicción porque si dicen que los prostíbulos son ilegales, no deberían entregar permisos. Pero bueno, es una visión de ellos. Lo único que estamos señalando es que la resolución que se ha revocado ha permitido que Katana siga funcionando desde el 2012 o 2013 hasta el día de hoy. Con una razón social de whiskería. Con una razón social de whiskería. Imagínese. ¿Usted conoce complementariamente, le pregunto, la situación del otro local, el que está enfrente, su competencia, la diosa? No, no, no lo conozco porque solamente he detestado este tema. No, no lo conozco. La verdad es que no lo conozco cuál será. Lo único que nosotros en mi función de ciudadano, exalcalde, cuando hemos advertido que hay una vulneración flagrante de la norma. Esto es prueba plena, querido Julio. No es, es una resolución de prueba plena. Pero además los mismos, ellos han sacado comunicados aceptando la resolución que han sido anuladas por probable procedimiento. Entonces, lo otro no conozco, nosotros hemos detectado esto y lo que hemos hecho es, bueno, cumplir con nuestra función, con nuestra obligación y con su deber ciudadano. Mire que después de un hecho y una pelea familiar sale a la luz varias cosas, varios elementos. ¿Qué pasaba con Katanas? ¿Cuál era la situación? ¿Cuál su razón social? ¿Cómo funcionaba? Y esas irregularidades. Entonces, ¿no tiene que servir también para empezar a poner en orden? ¿Qué pasa en la paz? Mire, yo tengo una visión de lo que está pasando en el conflicto, en este conflicto privado, por delitos obviamente públicos. Para mí este es un problema de competencia, ¿cierto? Por quién controla los negocios de la noche. Es un tema, pero de ellos. Eso a mí no me interesa. Y en todo el mundo donde había estos problemas siempre han existido autoridades del Estado y niveles del Estado que han estado formando parte de ello. Y en este caso, lamento mucho decir que la resolución que deja sin efecto la clausura definitiva ha facilitado que Katanas siga siendo de las suyas desde el 2013 hasta esa época. ¿Qué dice la normativa sobre qué es una whiskería? Tiene que haber especificaciones. Porque lo claro es que Katanas tenía una actividad de prostitución en trastienda, como que tapada. No se veía. Llegaban los funcionarios y no pasaba nada. La gente se tomaba sus tragos, las chicas bailaban. Y ahí se acababa la historia. Pero sabemos perfectamente que no es así. ¿Qué dice la normativa? Me parece que ahí no hay previsiones o no hay especificidades que son necesarias de establecer. Evidentemente no existe, digamos, disposiciones respecto a este tipo de locales. Pero se conoce por las intervenciones que han hecho, se conoce cuál era su actividad. Entonces, ellos mantuvieron y mantienen hasta el día de hoy este tema de whiskería. Este es un tema que la autoridad, por supuesto, tiene que resolver. Debe haber una norma y debió estar en la norma que no está un artículo específico que señale que existe prohibición para otorgar licencias a este tipo de locales. Y obviamente significaría sanción definitiva en caso de incumplimiento. Pero en este caso ha funcionado Katanas con razón social de whiskería siempre. Hay un tema laboral social que es complicado, que es delicado, porque unas mujeres que supuestamente trabajan o trabajaban en ese sitio han salido en defensa de cámara y, digamos, entre comillas, su palo blanco diciendo que su actividad era normal, que ellas han perdido el trabajo y por lo tanto se ven tremendamente afectadas en su necesidad de ejercer ese derecho al trabajo. Yo creo que, por ejemplo, ahí podría pensar la esposa del alcalde en hacer una especie de intervención con el tema de las políticas del primer amor, ¿no? Porque en primer lugar, mujeres que viven de la prostitución, obviamente por necesidad, tienen necesidad de hacerlo, están en una situación extrema, dramática, tienen hijos, tienen familias y ese tema no se está discutiendo. ¿Cuál es su criterio? Mire, como le decía, este es un tema de política pública que tiene que determinar, es un tema de empleo seguramente, ese es un tema muy privado, desde el punto de vista particular, obviamente se afecta, afectaron, el hecho está afectado, pero no puede ser, hay actividades ilícitas que se están cometiendo. Faltan reglas de juego. Faltan reglas, pero hay actividades ilícitas, hay delitos. El tema de la trata y tráfico de personas es un tema delicadísimo. Y eso lleva por responsabilidad. Ustedes cuando ven a una señora llorar pidiendo por su hija desaparecida, que no sabes dónde está siendo explotada, siendo absolutamente vejada, ¿no es cierto? Es un tema grave. Por eso es que las Naciones Unidas ha calificado esto como un delito de lesa humanidad. Y las autoridades lo que tenemos que hacer es impedir que este delito pueda cometerse con cierta facilidad. Y dónde se cometen estos delitos son en ciertos locales, obviamente, que están vinculados a la actividad de la prostitución. Sin embargo, obviamente tendrán que ver este tema de empleo desde otro punto de vista. Nosotros lo que hemos señalado es que, de acuerdo a la información que se tiene, este local ejercía actividades ilícitas y la alcaldía le ayudó, le facilitó para que durante cuatro años, tres años, siga ejerciendo esa actividad con la anulación de la cláusula definitiva. Muy bien. Esto procede de la investigación, el proceso, la creya ha sido presentada por su persona. Nos imaginamos que va a ser seguimiento y los elementos que va a ir aportando. ¿Qué espera de todo ello? Mira, yo espero que el fiscal de Estrito y los fiscales puedan actuar en consecuencia. Han sido muy rígidos, ha habido celeridad en otros casos que han tenido connotación pública. Y realmente han habido resultados. Nosotros esperamos que en este tema también existan resultados. No podemos poner este tema en un debate público. Este es un tema que la fiscalía y los involucrados tendrán que aclarar, investigar, resolver y comunicar a la ciudadanía cuál es el nivel de participación en los otros efectos que ha tenido esta decisión. Pero debe haber un trámite serio y no debe haber presión ni mediática ni nada. Porque lo que he visto en otros casos, que por presión mediática o por una pintadita que ha salido en un lugar, otro lugar, los fiscales han actuado con celeridad. Este es un caso que cuenta con pruebas plenas, efectivas, documentadas. Por lo tanto, deben actuar. Ahora bien, yo debo señalar también que como respuesta a esto, yo he tenido una serie de improperios, una respuesta de improperios, de descalificaciones. Yo te comento, Julio y querida, que durante todo este tiempo que alguna vez yo he salido a mostrar lo que sucedía en la alcaldía, he sido víctima permanente de agresiones, de ataques, de descalificaciones, etc. Nunca me han podido evitar que yo pueda decir la verdad. En este caso, lo único que hemos hecho es mostrar, presentar al Ministerio Público y ellos se encargarán. No estamos acusando de otros elementos que pudieran tener motivación. La pregunta es, ¿por qué después de un año favorece a Katanas con esa resolución? Pueden haber muchas connotaciones de por medio. La población podrá decir, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy únicamente señalando, miren, se acometió una ilegalidad en esta resolución, el Ministerio Público investigó. Nada más. Y si eso significa que van a descalificarnos, iniciar procesos, pueden hacerlo los cientos de procesos que quieran. Nunca van a poder encontrar en nosotros un ápice de una conducta ilícita. Jamás. Por eso es que podemos decirle a la población, mire, esto está pasando. Yo lo únicamente sostengo es que las autoridades que hoy están involucradas no tienen que responderme a mí por los medios. Lo que tienen que hacer es ir a la Fiscalía, prestar su declaración informativa y aclarar esta situación que tiene prueba plena. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas buenas noches. Muchas gracias a toda la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.